Con este proyecto estamos reduciendo un 80% de la huella de carbón. Porque en las edificaciones tradicionales se utiliza el cemento de transportación, una contaminación que nosotros no la podemos controlar. Pero con este trabajo de la caña guadúa, la transportación es poca, el trabajo que se realiza es manual, aquí nos intentamos con cretera. Las plantaciones de estas cañas que la ONU la ha denominado la planta del milenio. Estas plantaciones, estas cañas ayudan a absorber el carbono para que no siga contaminando el ambiente.